La sorprendente historia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí la tienen. BBC Mundo la publica en su sitio en Internet. Al final de este informe, la conclusión indica que una de las fortalezas del sistema bancario central, refiriéndose, claro, a Estados Unidos, es su independencia de la política. Y en febrero de 2014 se produjo un hecho histórico. La presidencia del banco pasa de Bernanke a la primera mujer en ocupar el cargo, a Janet Yellen. Ella deberá guiar a la institución en lo que algunos consideran el mayor experimento económico en sus 100 años de historia. La inyección de millones de dólares a la economía en un intento por reactivarla. En determinado momento esa política deberá llegar a su fin y decidir cuándo será uno de los mayores desafíos de Yellen al inicio del segundo centenario de esta institución. Alude BBC Mundo a esta historia, 100 años de Reserva Federal de Estados Unidos. Allí lo teníamos.